buenos días ya aquí bien apurada haciéndole el desayuno porque ya es bien tarde les digo que siempre se me hace tarde para levantarme y estar este temprano siempre estamos al límite de tiempo pero bueno aquí andamos ahorita las ven un ratito porque ahorita no sé la neta ni que estoy diciendo todavía no dormida en la mañana dice frijolitos de lonche a luis y es lo que voy a desayunar ahorita y yo creo que yo pienso que todo el mundo conoce a sylvana esa esa muchacha de ticto que hace recetas bien ricas y miren yo ayer estaba viendo una receta de que una avena saludable que llevaba avena que llevaba fresas blueberries cherries y no sé qué tantos berries con leche de almendras chía dejen la prueba verdad que sabe lo único que no tenía yo era como como dijo a mantequilla de almendras algo así pues sabe avena está bueno pero si le falta algo dulcito porque por la avena no tiene sabor no sabe ni ni dulce ni agrega decía que le echáramos también aceite de miel de maple y no sé si esta sea de mapre pero yo lo voy a poner cantita para el culzado porque no tiene nada de dulce al ratito voy a la tienda y buscó esa así creo que si eran dijo que mantequilla de almendra nunca había probado la chía se siente como como el ajonjolí no sé si conozcan el ajonjolí esas como semillitas o si no como las semillitas que traen las fresas las los puntitos negros a mí me gusta esa sensación de de que en por ejemplo aquí en esto en la avena en la nieve que son como texturas como cremosas siempre haya como eso en a mi nieve siempre le pongo nuez o sea como que si está cremoso que tenga algo como como crujientito no sé si me entienden como semillita como algo durito que masticar me gusta me gusta se ve rara se ve rara porque está así todo batido pero estos son le piqué fresas eso es como estas son blueberries estas son ay yo le digo blackberries porque no me acuerdo pero salgo de berries son como como cerecitas como ay no frambuesas son frambuesas en español mmm me gusta está rico no está frío mami ya está bajando la temperatura cada vez los días van a estar más fríos ay no 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 vámonos voy a ir aquí a la tienda por tortillas tortillas de la tortillería porque ustedes saben que a mi no me gusta comer tortillas de la tortillería no me gusta su sabor no sé como que tiene un sabor bien chistoso además como que cuando uno las cuando uno las despega como que hacen hebras no sé hay muchos motivos por las que esas tortillas no me gusta comérmelas así como suavecitas para lo único que las utilizo es para hacer tacos dorados o chilaquiles o sea es decir como para dorar la para dorar la tortilla siéntate mi amor aquí quiero ante mi bello miren ahí está la pri salúdenla entonces voy a ir por tortillas porque ayer Iker me dijo que sí hoy le podía hacer de comer sus tacos favoritos saben cuáles son sus tacos favoritos son los tacos dorados pero de queso le encantan los tacos o flautas no sé como lo conozcan ustedes los tacos dorados de de queso o de papa con queso le encantan entonces hoy voy a hacer eso y y me gusta ir a un lugar donde venden tortillas que son tortillas de de un día antes porque siento que cuando está entre más durita la la tortilla menos aceite absorbe y cuando es tortillas y súper como recién hechecita absorbe muchísimo aceite para que se pueda dorar y pero no me gusta casi ir porque nunca me quieren vender o sea voy y les digo que si tienen tortillas de un día anterior no las quiero o sea si están más baratas pero no no es esa la razón por las que yo siempre pido tortillas de un día anterior las pido porque ya se me hacen como más duritas más para que absorban menos aceite pues y una vez la señora de ahí sí me preguntó y por qué y por qué de un día anterior si tenemos del día de hoy le digo es que lo que pasa que yo las quiero para dorarlas y ya cuando están más duritas absorben menos aceite y se quedó como que no no hay y yo uy fea ayer no compré papas así que ahorita estamos aquí en la tienda porque quiero hacer los taquitos dorados con papas ya andamos aquí miren ya vamos a pagar ahí anda la print hoy anda tan hermosa con vestido y con pants mirenla qué bonita donas mamá sí ya estábamos en la caja y desde cuando la print tiene antojo de unas bonitas así que nos regresamos por una ven mami llévatela vámonos ahora sí miren miren la print como una hormiguita mucho mucho pero mucho después listo vámonos ay no me pasa siempre que cuando yo digo voy y vengo rapidito siempre pasa algo hola chicos no sé por qué razón siempre que uno trae prisa algo se te tiene que atravesar de que la gente el tráfico algo pasa ahorita yo estoy apurada porque quiero quería ya no alcanzo quería llegar a hacer los taquitos dorados para que ahorita que salga y que ya estén listos pero no a la señora que estaba justo en frente de mí en la caja se le ocurre ahí en la caja estar escogiendo que si se va a llevar y que no se va a llevar ahí le está diciendo a ver este cuánto cuesta tanto no no lo quiero y este tanto ay no sé por qué a la gente se le ocurre elegir ponerse a escoger ya a punto de pagar y yo estoy ahí esperando y veía las otras líneas las otras filas de las cajas y estaban llenísimas llenísimas y en esa fila yo era la siguiente y dije no manches a qué horas voy a salir de aquí pues ya es casi más bien ya de aquí me voy a ir a la escuela ya no alcanzo a pasar a la casa mami ya vamos a ir con mi mano si mi amor ya si alcanzaría a pasar ahorita pero ya nada más alcanzaría a pasar a la casa a bajar las bolsas e irme a la escuela entonces ni para qué dar la vuelta de aquí ya mejor vámonos a la casa a la escuela y pues ya regreso a hacer los taquitos como cuando hace calor sí aunque nada más llegue a pasar a la a la casa a bajar las las cosas cuando traigo leche y cuando traigo queso porque cuando hace calor pues uno no sabe cuánto se va a tardar en la fila de la escuela y pues no quiero que se me echen a perder pero ahorita ya está aparte de que está bien nublado está ya fresco entonces traigo nada más que eso y no no creo que se me no creo que se me eche a perder además como ya son las tres ya no me va ya no voy a estar mucho tiempo formada en la escuela ha estado bien nublado les dije que estamos aquí en la línea infinita de la escuela pues aquí vamos a esperar un poquito muchito de tiempo una hora después mucho pero mucho después tu chamarra mi amor vente mami va porque como siempre vamos a esperar a estos hombres tu papá ya sabes que se tarda en salir ay la mentira más grande del mundo yo siempre te espero en el carro joder me quisiera quedar porque me dio el mal del puerco pero ahora que traes tu compañera a ver ven déjate mucho la chamarra que tu jefa no te hace caso oye siempre soy el que tengo que hacer el plodo oh pobre de mi jajaja casi actúas como el chamo del ocho no pensé que estaba listo para la baza de Guadalupe casi ah que si mi bejota ah que si vámonos ay no voy bien llenísima pero bueno vamos a hacer unas diligencias que tenemos que hacer a solas como adultos vamos a ir a la casa de mi suegro a dejar estas bendiciones porque si llegamos mami como porque huele como a luz no pasa nada mande huele como a luz no se papi cuando hace frio siempre huele así como que a humo yo creo que porque por ahí queman hojas o no se si puedes miren Iker esta bien fuerte vean tiene muchos músculos miren como le cierro el solito esa puerta esta bien pesada y este niño miren ya ven y llegamos miren vamos aquí a darnos una vueltita a target tuvimos que pasar a dejar a los niños porque si los traemos de aquí salimos muy gastados además no venimos a cosas de los niños venimos porque no venimos a ver si le encontramos lo que la niña pidió no 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 como aquí es la única target en donde hay cucús dijo la jime tú quieres venir a ver a ver si hay es la target que nos queda cerquita no la otra esta mas cerquita la otra la otra de allá lo que pasa es que es por freeway a mi casi no me gusta manejar por freeway ay si como no este fue por pura calle no 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 venimos a ver si hay mas monos de goku mi amor no es mentira mi amor yo ni traigo dinero para eso ay te en drogas aunque tienes prestado pero si hay diferentes los vas a llevar si ay de dios me libre de eso a pesar de que es noche hay mucha gente aquí cuando no es noche es noche no es bien mira las noche buenas mira mira la jime no quiere gokus cucús cucús perdón ay bendito dios no se pase mira pero hay mas monos de gozila mi amor ay de mi cerezo ay de mi cerezo ay de mi cerezo voy a comprar estos tan chidos el mono de chicle ya me perdí del luis mirenando aquí entretenida viendo las sábanas y hay hay sábanas de franela y están en oferta miren 22 en 18 miren esto es como las pijamas que compramos para sacarnos la foto navideña pero lo que no me gusta es que no hay king size mi cama es king size y nada mas hay full hay twin y hay queen pero no hay king size por qué será ay no déjenme voy a ver qué más encuentro miren estas almohadas se ven bien comodísimas uy estas me hubiera encantado tener cuando recién me alivié de la prim porque casi nomás me la pasaba sentada y dándole dándole de este dándole pecho se ven bien cómodas yo ya me entretuve anduve aquí dando vueltas por la target pero ya quiero encontrar a mi marido porque aquí está ya le di 20 vueltas a la tienda y ya ¿qué? ¿no me encontraste? ya me cansé no manchen miren ya son las 10 de la noche y andamos arreglando algo de los precios miren allá va Luis con el manager de la tienda porque andamos queriendo que nos hagan unos descuentos que están online pero no están aquí en la tienda y nos traen a las vueltas que sí que no que agarra a otros que esto que es lo otro es lo lo malo de que hay veces que los descuentos solo son online y no están en la tienda pero hay veces por ejemplo si tú les muestras la foto ellos te igualan los precios pero es un problema andamos regresando y regresando y ya me cansé miren allá va Luis con el manager a ver si ahorita no si nos los valen porque están agarrando unos cámbialos que no que porque son iguales que porque son diferentes ay no yo ya me cansé ya no puedo y yo creo que aquí cierran a las 10, 11 y media no me acuerdo pero yo ya me cansé de verdad mejor que lo hice al regle y es que a mí no me gusta estar ahí porque porque yo ni les entiendo ni que están diciendo yo nomás digo escucho que dice Luis vamos por otras porque estos no son cámbiales no y bueno miren ahí va y todo por ese cucú que lleva en la mano miren se salió con la suya y todo por un cucú vengo con una sonrisa que no cabe en mi cara ay virgen santísima no 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 la paciencia tiene recompensas pues ya la mía se estaba terminando porque ya ando bien cansada de andar a las vueltas yo también pero todo sea por ahorrar unos dólares en un cucú ay diosito es lo bonito es lo bonito que aquí respetan por ejemplo me ha tocado ir a las tiendas que por ejemplo le digo este lo he visto más barato en otra tienda y me dicen si me enseñan fotos te igualo el precio en todas las tiendas no 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 y aparte la paciencia que te tienen o sea de que tú les enseñas donde y no 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 sino que busquen y busquen y busquen y busquen la manera si la verdad si mi respeto pues hay que tener paciencia y arriba en la caxa no arriba en la caxa no miridiana bueno ahora si ya por fin nos vamos ya son las 11 de la noche ya llegamos por esto chiquillos siempre que están aquí nos quieren ir mucho pero mucho después por fin nos vamos estos niños cada que vienen aquí con sus abuelos no se quieren ir y yo creo que aquí me despido porque ya está a punto de descargarse la cámara entonces pues muchísimas gracias por ver y pues si diosito nos lo permite nos vemos aquí mañana buenas noches